Hola, bienvenidos todos a Casa América. Estamos aquí con vosotros para hablar de un libro que acaba de publicarse, para presentar un volumen que han escrito alrededor de 20-21 autores, 21 latinoamericanistas, Política y crisis en América Latina, lo cual sería un título tradicional a la hora de estudiar la política latinoamericana, pero lo que le da realmente su sentido es el subtítulo de este libro, que es Reacción al impacto ante la crisis del COVID-19. Vamos a hablar sobre el libro con sus editores, con Manuel Alcántara, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Salamanca, con Salvador Martí Puch, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Girona, y con Leticia María Ruiz Rodríguez, que es profesora titular de Ciencia Política en la Universidad Complutense. El libro sorprende por su rápida reacción a analizar el impacto que ha tenido la pandemia en América Latina, en las sociedades latinoamericanas y en la respuesta política que ha habido, precisamente cuando ha sido una de las regiones más duramente golpeadas y una región que además venía arrastrando aproximadamente desde mediados de 2018 una serie de, digamos que, de revueltas sociales y crisis políticas muy serias en muchos países. Y el libro, a lo largo de diversos análisis que estudian 19 países, alrededor de cuatro temas fundamentales, estudia, digamos, de alguna manera el contexto en el que se produjo, en el contexto en el que llegó la pandemia del COVID en América Latina, qué debilidades o qué, digamos, condicionantes políticos se pusieron de nuevo de manifiesto con la pandemia, cuáles se han agravado, qué nuevas dinámicas se han generado. Y bueno, para hablar de esto y para hacer la primera introducción, el primer contacto con este volumen editado por Marcial Pons, yo quería que el profesor Alcántara precisamente nos explicase el contexto político y social en el que llegó la pandemia a América Latina y de qué forma este contexto ha marcado la gestión a la crisis sanitaria. Bueno, muchas gracias, Aurea, muchísimas gracias a Casa de América por brindarnos este espacio para la presentación de un libro que es un esfuerzo colectivo. La idea originaria de este libro es de mi colega y amigo, el profesor Salvador Martí Puch, a quien ya en el mes de abril me señaló de la relevancia que sería hacer un estudio de lo que estaba empezando a acontecer en ese momento en la región. Y bueno, nos pusimos manos a la obra contactando con colegas de los 19 países latinoamericanos que normalmente siempre abordamos en este tipo de estudios comparados quienes todos ellos y ellas respondieron a una velocidad increíble con unos textos que cumplían un guión que preestablecimos y que luego iremos comentando. Como a veces sucede en las ciencias sociales, lo que ocurrió es que la realidad nos desbordó, el libro lo cerramos a finales de junio y bueno, sin tener en cuenta por consiguiente todo lo que después ha sucedido. Ya comienzo diciendo como coeditor del libro que esta puede ser la gran debilidad que tiene el libro, que se queda corto habiendo pasado lo que luego ha pasado. Pero, dicho esto, haciendo la primera crítica, debo señalar que ya el libro y sobre todo los distintos capítulos, los 19 capítulos, junto con el capítulo introductorio y el capítulo de conclusiones que escribimos Salvador y yo, presentaba ya un panorama que de alguna manera luego se ha venido consolidando. Pero, respondiendo a tu pregunta, Áurea, a la región en febrero del año 2020, se enfrentaba a un panorama, diríamos, muy peculiar, que yo había venido definiendo como de democracia o de democracias fatigadas. En primer lugar, democracias porque la región seguía manteniendo unas pautas de comportamiento político en términos de la variable o la dimensión electoral de la democracia relativamente razonables. Si bien ya había casos, como era el de Nicaragua o el de Venezuela o el de Honduras, que había claras denuncias de los procesos electorales que se habían realizado. Y en ese momento también, claro, estaba el caso de Bolivia con la anulación de un proceso electoral, algo que era insólito en la región. La región solo había visto las elecciones de Perú del año 2000 cuando estas elecciones se invalidaron. No había tradición. Entonces, la democracia, ya digo, en su dimensión electoral funcionaba razonablemente, las tasas de participación electoral también. Incluso, además, se había incorporado el hecho de que los poderes o el poder judicial estaba funcionando como nunca en la historia previa en la medida en que presidentes, ministros, diputados, senadores estaban o bien encausados, algunos en la cárcel, otros huidos. Es decir, la justicia estaba funcionando. O sea, que había un papel, ya digo, yo creo que insólito en términos de la división de poderes. Sin embargo, esto era lo positivo, o lo razonablemente positivo. Los signos de fatiga venían, y tú ya has dicho algo, porque había una generalizada sensación de malestar en la población. Y esto se veía, sobre todo, justo hace un año, en los procesos de movilización que se dio en muchas ciudades latinoamericanas. Hay que recordar, ahora se ha celebrado el caso del mes pasado del surgimiento del proceso de movilización callejera en Chile, pero esto había que añadir antes en Ecuador, también a la vez en Colombia, en Puerto Rico se había dado por otro tipo de razones, o sea, en Argentina. O sea, esta situación aducía a, por un lado, cierto sentido de impunidad con respecto a los numerosos escándalos de corrupción que había habido. No quiero decir que la corrupción fuera novedosa, pero sí que lo que era explícito era en la sensación de impunidad y lo que supuso el fenómeno de Odebrecht, por ejemplo, para muchísimos países de la región. También se encontraba una sensación de desigualdad, a veces no totalmente reflejada por las cifras, pero sí, sobre todo, teniendo en cuenta que la región había pasado una época bastante bollante, sobre todo el periodo 2003, 2004, o 2013, 2014, en el que la economía creció mucho, y hubo un incremento de las clases medias, pero estas clases medias, precisamente a partir del 2014, y ahí lo vemos con las movilizaciones que hubo en Brasil, empezaron a perder pie. Y esto, yo creo que, unido a otros desajustes de las políticas neoliberales que se habían ido implementando, por ejemplo, desajustes en el ámbito de las políticas educativas, en el ámbito de la política universitaria, las universidades empezaban a resultar muy honorosas, la gente se tenía que endeudar para ir a la universidad, o las propias dudas sobre el sistema de pensiones. En fin, todos estos elementos confluyeron para generar, ya digo, un clima de insatisfacción, un clima de malestar. Y a ello, políticamente, hay que añadir, yo creo, una objetiva crisis en la representación, sobre todo en el papel que venían jugando los partidos políticos, que van a empezar a ser muchos, es decir, que va a incrementarse la fragmentación, va a incrementarse el número efectivo de partidos, también el hecho de que la gente va a dejar de identificarse con los partidos políticos, y, finalmente, también el crecimiento de opciones, podemos llamarlas personalistas, opciones que se vehiculaban más bien en lo que sería la tradición presidencialista de la región, pero que aquí tomaba un cariz, yo creo, que diferente, porque no me refiero que se produjera un fenómeno en clave de lo que se denominó en una época los outsiders, porque estoy pensando en en tres presidentes que van a llenar un poco los titulares a partir del año 2018, en países muy distintos, como son Brasil con Jair Bolsonaro, o Andrés Manuel López Obrador en México, o Nayib Bukele en El Salvador, técnicamente hablando, ninguno de ellos son outsiders, algunos de ellos, bueno, los dos primeros que he citado, llevaban en política 30 años de su vida. Pero sí que lo que es novedoso es que no les acompaña claramente un partido político, sino que lo que les acompaña es su voz, su presencia, etc. Entonces, yo creo que esto debilita profundamente la representación, y a ello probablemente haya que sumar los cambios que se han producido en la sociedad en los últimos 10-15 años en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y esto ha generado una nueva forma de hacer política y una debilidad de las viejas formas de hacer política para contemplar los nuevos problemas. Y en esto llega la COVID. Y llegando la COVID, que es un fenómeno, digamos, insólito, insólito porque, por la velocidad, estamos hablando de que la región ya empieza a tener los primeros contagiados a finales de febrero y los primeros fallecidos en marzo. Es decir, cuando estamos hablando de un proceso que ha comenzado apenas tres meses antes en la provincia de Wuhan, y que se extiende no solo, claro, a América Latina, sino se extiende de manera global. Esto por un lado. Por otro lado, además, el tipo de pandemia al que se enfrentan las sociedades no tiene muy clara cuál es la respuesta. Y hay indecisiones en los primeros momentos. Hay mucho de ensayo y prueba, de ensayo y error. Y esto también genera ciertas fricciones o ciertas dificultades en la política. Que en América Latina son, si se quiere, más peculiares. Y aquí esto quiero subrayarlo mucho por el tema del presidencialismo. De alguna manera, quien toma las decisiones es un presidente que está bastante, diríamos, con las manos bastante libres para tomar estas decisiones. No tiene que dar respuestas a, diríamos, a un congreso, por comparar con lo que pasó en España. Y que, por otra parte, además, los congresos están inactivos. No hay reglamentos que regulen cómo se pueden reunir virtualmente. No hay, tampoco, seguridad jurídica de si lo que van a hacer está bien hecho, etc. Entonces, durante unos meses, el presidente es una figura solitaria que toma medidas, que se rodea de técnicos y que, de alguna manera, logra situarse, si se me permite la expresión, por encima de la ola. Y surfea esta ola. Entonces, esto es lo que también es objeto de estudio de nuestro libro y de lo que supone también algo que hemos vivido en nuestro país, la tensión que puede haber entre técnicos y políticos. Y esto se da, claro, en un escenario, y aquí ya, si te parece, dejo ya mi intervención para que pueda seguir, Salvador, en un escenario con unas características de la política latinoamericana en términos de capacidades estatales, etc., muy concretas. Muchas gracias, Manolo. Salvador, yo quería que nos explicases, nos contases de estos 19 países que se analizan en el libro, que nos explicases los cuatro grandes temas en torno a los que habéis hecho este análisis y, bueno, ¿cuáles son las conclusiones que, en general, en las que se llega en estos cuatro temas? Pues, muchísimas gracias por reindicarme cuáles son los rasgos que voy a tratar ahora mismo del libro. Bueno, yo quisiera empezar exponiendo, básicamente, que después de haber trabajado con todos los casos y de haber reflexionado con el profesor Manuel Alcántara, terminamos observando que había, por un lado, de forma muy clara, podíamos pensar que había tres grandes grupos de factores que incidían en la expansión y la intensidad de la pandemia en cada uno de los países. Y estos tres tipos de factores, por un lado, había algunos que eran de condición, es decir, que había un elemento que estaba dado por las razones que verán, es decir, los factores de condición son... No se pueden elegir. Uno es el aislamiento geográfico, es decir, era diferente que esta pandemia, digamos, se expandiera en lugares con poca densidad de población o alejados, es el caso de Paraguay o de Uruguay, o el caso de Cuba, es decir, el tema del aislamiento es un factor importantísimo, a diferencia de los lugares donde hay una, digamos, altas tasas de población, que están muy conectados, y además con una población muy grande de mayores, de gente, de adultos mayores, ¿no? Por lo tanto, había dos factores de condición, aislamiento geográfico, por un lado, y altas tasas de población y porcentaje de adultos mayores. Esto es un tema que va a determinar en gran medida la expansión de la pandemia y que evidentemente no los elige ni el presidente ni el país, pero estaban ahí. Y esto nos dan bastantes más datos de los que pensamos. Pero luego había un segundo grupo de factores que son los que podemos llamar contextuales, que podríamos decir de rango medio, que son factores que solo se comprenden teniendo en cuenta el itinerario del país a lo largo de los últimos 3, 4, 5, digamos, 3, 4, 5 décadas, ¿no? Y ahí estaría, por un lado, la capacidad infraestructural del Estado. Es decir, la capacidad que tiene el Estado de haber articulado un sistema sanitario, digamos, presente, sólido, con atención primaria médica. Esto, evidentemente, es un elemento que no se construye de un día para otro ni en un sexenio, sino que tiene que ver con una inversión que se haya realizado de forma más o menos permanente a lo largo de décadas. También había un tema que es un factor contextual que es el nivel de informalidad del mercado laboral. Es decir, el nivel de informalidad te da la capacidad o no de poder cerrar la economía y hacer un parón, como se dice en Europa, los meses de marzo, abril y mayo. Si la mayor parte de la población trabaja y está inserta en un mercado laboral formal, hay mecanismos para poderlos, para decirlo así, ponerlos en casa y retenerlos. Pero cuando el nivel de informalidad es muy alto, esto es casi imposible porque la gente vive el día. También el tema de la infraestructura habitacional, urbana. Y luego el grado, hay otro tema aquí en factores estructurales que es el grado de madurez cívica. Es decir, la cultura política de cada país y eso significa cuáles son un poquito las percepciones de los ciudadanos respecto a la confianza que tienen tanto a los líderes como a ellos mismos, como a sus vecinos. Estos serían los factores contextuales, de medio rango. Y luego habría unos factores, que es el tercer gran grupo, son más coyunturales. No son factores de coyuntura, son factores muy específicos, son factores que tienen que ver con el presupuesto disponible en ese año y, por lo tanto, la gracia de compra de material médico, etc. Luego, la capacidad que tienen de poder movilizar o no en algún momento el ejército, las fuerzas armadas o la policía para cerrar o no fronteras nacionales, para atajar la circulación interprudencial. Y luego, ahí está también el nivel de liderazgo y el tipo de políticas. Por lo tanto, lo primero que hicimos, y eso es, digamos, es una percepción ya más conclusiva después de haber trabajado todos los temas, pero luego lo primero que hicimos, y esto aparece, digamos, a la hora de la redacción, es ver que, en función de estos tres grandes grupos de factores, las respuestas, digamos, podemos ver la capacidad de respuesta del país, pero también su, digamos, su éxito, su fracaso, ¿verdad? De todas formas, otra cosa que observamos es que las decisiones políticas tenían, todas ellas, de todos los países, unas características que eran más o menos comunes y son las que vamos a exponer. En principio, con la crisis lo que vimos es que todos los países, en la medida de lo posible, incrementan gasto. Es decir, todos lo que hacen es incrementar, digamos, el gasto y buscan dinero de presupuestos con recursos públicos extraordinarios. Esto ocurre. Es un elemento que ocurre en todos lados. También ocurre en todos los países un llamamiento a la unidad y a los valores pátricos. También otra regularidad es que las políticas en un inicio son bastante cambiantes. Hay bastante improvisación. No hay una pauta específica y clara porque la información es una información que en un inicio es confusa, y que no hay una voz autorizada porque los países de América Latina observan que tanto en la China como sobre todo en Europa las estrategias son muy diferentes y erráticas. También vemos, y esta es una cuarta característica, que en un mismo país puede ocurrir que una autoridad municipal haga una estrategia, unas autoridades regionales otras y el gobierno nacional otras. Por lo tanto, vemos que las respuestas son diferentes, a veces contradictorias, en función del nivel territorial. A veces, con estrategias políticas de oposición y otras porque hay, digamos, los equipos técnicos son diferentes en función de cada nivel y vemos que los mismos países en su interior no son homogéneos a la hora de llevar a cabo unas políticas. El quinto elemento que vemos es que en todos lados hay un intenso ruido mediático, es decir, que aparecen mensajes sesgados y, sobre todo, aparecen gran cantidad de bulos o de fake news vía redes sociales. Por lo tanto, no hay capacidad de controlar la información y cada uno de los ciudadanos se puede hacer su, digamos, su paisaje mental de lo que está ocurriendo más allá de los discursos oficiales. También es cierto que vemos que todos los liderazgos pretenden capitalizar la crisis. Independientemente si son de derechas, de izquierdas, de centros, outsiders o insiders, en un inicio los presidentes o los ejecutivos perciben que eso es clave y, por lo tanto, utilizan los medios de comunicación, tienen una sobreexposición, su forma de salir es siempre muy, digamos, muy erática y a la vez muy solemne y, por lo tanto, se establece una relación entre liderazgo padre de la patria y lo utilizan todos o casi todos, veremos. Y, finalmente, que la sociedad, en el caso de América Latina, es una sociedad agotada. Agotada por muchas razones. Políticamente, tal como ha señalado previamente el profesor Alcántara, pero también económicamente, porque esta crisis, la del COVID, llega en América Latina después de haberse agotado la década del boom de las commodities. Por lo tanto, todas estas economías, todas las sociedades de América Latina, llevaban ya una desaceleración económica de tres, cuatro, cinco años. Esto es, digamos, para decirlo así, los grandes temas, digamos, de las grandes conclusiones que hemos llegado. Luego, si vamos un poquito más por, digamos, fijándonos en algunos temas, simplemente voy a tratar de exponer en breves minutos cómo analizamos, por ejemplo, el tema de la capacidad estatal en América Latina, lo que se llama Steiners, y lo que intentamos es ver cuál era el porcentaje de ingresos fiscales respecto al PIB que tiene cada país, cuál es el gasto sanitario público por el PIB de cada país, también el número de camas por cada mil habitantes, el nivel de informalidad, si toda la población tiene agua potable o no y en qué porcentaje, y lo mismo también respecto a índices de gobernanza y de corrupción. Más o menos lo que vimos es que hay una notable divergencia según países, ¿no? Siempre hay un grupo de países donde está Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica, donde hay mayor porcentaje de ingreso fiscal, mayor gasto público sanitario, y esto, junto con el tema de la informalidad, son dos temas cruciales que marcan bastante la capacidad que tienen los países de atajar o como mínimo de combatir, sabiendo que previamente los temas de condición son importantísimos, ¿verdad? También en este tema es clave el hecho de que en América Latina al no existir un sistema sanitario público y universal y gratuito, no tienen por qué salvar la joya de la corona tal como ocurrió en España, donde este es un tema muy, digamos, candente y es un tema clave. En cambio, en América Latina también podemos observar que la relación entre la economía y la sociedad no es, digamos, atajar la economía no es algo tan fundamental porque no hay la necesidad de preservar este sistema que no existe. Luego, otro tema que nos fijamos con intensidad es quién comunica en esta crisis y lo que vemos sobre todo es que comunica evidentemente en casi todos los países el presidente. Hay algunas excepciones. El caso mexicano, por ejemplo, comunica mucho más el secretario de salud que no el presidente o en el caso, por ejemplo, nicaragüense donde es la vicepresidenta y no el presidente o en algunos países con presidentes interinos como es el caso de Bolivia en ese momento no son los jefes del Estado quienes comunican pero en gran medida es el presidente y ese mismo presidente es quien apela muchas veces a valores que son siempre nacionalistas y en muchos casos también religiosos. Por lo tanto, podemos decir que casi dos tercios de los países utilizan tanto el tema nacional pero también el tema religioso y finalmente observar que si bien hay continuidad en el mensaje durante los primeros dos meses a partir del tercer mes empieza a por un lado a bajar el nivel de intensidad de la presencia de los jefes de Estado en los medios y en segundo lugar también empieza a cambiar un poquito el mensaje y quienes van a cambiar el mensaje y lo van a modular van a ser más autoridades médicas. Otro tema respecto a la comunicación es la importancia que adquieren además de la televisión también las redes sociales eso es importantísimo. Otro de los temas dos temas más que voy a hablar simplemente es el tema como hemos dicho de liderazgo institucional en todos los países el ejecutivo el presidente del ejecutivo son siempre los que tienen mayor presencia mayor actuación versus el legislativo y el judicial donde vemos que casi siempre el legislativo va bastante a remolque de lo que hace el ejecutivo hay algunos casos excepcionales al final el caso chileno respecto al tema de las pensiones pero en general el legislativo no tiene la capacidad de fiscalizar y el judicial tampoco tiene capacidad de controlar ni de fiscalizar los temas vinculados a la pandemia a veces son activos en otros temas pero nunca en el tema de la pandemia y eso creo que es una cuestión que es relevante y para finalizar simplemente podríamos decir que en el libro también se analiza cuál es el papel de la oposición cuál es el papel del sistema de medios de comunicación de la sociedad civil organizada y también finalmente de los sectores sociales comunitarios por lo tanto para dejar mi intervención que ya llevo consumidos 13 minutos lo que yo expondría es que intentamos hacer en las conclusiones de la introducción el marco general de análisis comparativo y luego verán también que en cada uno de los países se desgranan todos los elementos que hemos expuesto muchísimas gracias muchas gracias salvador yo creo que después de haber escuchado el por qué y el cómo de este libro que nos han explicado el profesor Alcántara y el profesor Martín sería muy interesante escuchar los comentarios de la profesora Leticia María Ruiz que nos como lectora desde fuera del libro que estamos presentando Política y crisis en América Latina Reacción e impacto ante la COVID Muy bien muchas gracias Aura bueno yo también quiero empezar agradeciendo a la Casa de América la oportunidad que nos brinda de estar aquí comentando comentando el libro de los profesores Alcántara y Martí y también quiero agradecer por supuesto a los autores la oportunidad de haber sido pues de las primeras personas que ha leído el libro yo creo que estamos como Aura ha resaltado en el inicio estamos ante una obra que la primera cuestión que se nos viene un poco a la cabeza es qué rápido ha salido este trabajo qué capacidad de reacción por parte de los editores y en ese sentido pues no puedo más que felicitarles al respecto claro pero es un ongoing process es algo que está sucediendo y por lo tanto es muy difícil poner un final y en ese sentido a mí me parece correcto que el trabajo se circunscribe o se cierra en el mes de junio de alguna manera ese es como el primer envite de la pandemia a nivel mundial pero además de felicitarles por el timing y por la oportunidad del tema indudablemente yo creo que hay que felicitarles por el resultado del trabajo el trabajo tiene desde mi punto de vista un doble significado o una doble utilidad desde la perspectiva temporal desde la perspectiva del tiempo por una parte en el hoy en noviembre del 2020 nos sirve para comprender cómo América Latina los diferentes países de la región se están enfrentando a la pandemia pero también es un testimonio escrito para futuras generaciones para que en el futuro investigadores historiadores vean qué aspectos preocupaban a la región en ese momento y además esto se deja traslucir yo creo que ha permeado la emoción la preocupación del momento en muchas páginas del trabajo se atisba una reflexión preocupada de muchos de los autores este libro tiene yo creo que el don o la virtud de que puede estar en la estantería de lectores con perfiles muy diferentes yo creo que puede estar en la estantería sin duda de los politólogos como son los editores del libro pero también puede estar en la estantería de sociólogos de hacedores de políticas públicas o incluso de expertos en comunicación porque tiene una parte muy interesante precisamente que comentaba Salvador sobre cómo se dirigen a la opinión pública cómo se dirigen a los ciudadanos los presidentes en la pandemia para mí es muy importante este punto de partida inicial con el que ha comenzado el profesor Alcántara y con el que también tú ahora empezabas América Latina antes de la pandemia ya estaba en una situación anómala y esto yo creo que queda muy bien reflejado en la introducción del libro esta idea del desencanto de la desafección o de las democracias fatigadas tal y como lo ha acuñado Alcántara el término era una situación anómala también desde el punto de vista de la ralentización de su ciclo económico entonces bueno pues a mí me parece que en ese sentido la parte introductoria tiene un especial valor para contextualizar al lector no todo lo que encontramos ahora es el resultado de la pandemia claro uno de los retos como investigadores es determinar qué aspectos de la crisis institucional y económica que vive ahora la región se deben a la pandemia y cuáles no pero bueno en ese sentido yo me me ha resultado de gran utilidad este primer marco claro ninguna situación ninguna situación es buena para una pandemia ningún momento es bueno para enfrentarse a una pandemia como la que estamos viviendo pero también en esa introducción nos queda claro que los países estaban en momentos diferentes y había países que estaban en espacios temporales particularmente delicados por ejemplo Bolivia estaba en una crisis tras las elecciones que luego que recientemente se han repetido o Chile vivía su estallido social Argentina estaba tres meses después se encontraba en un momento de un gobierno que había sido elegido hacía tres meses o República Dominicana que iba a tener que celebrar las elecciones en plena pandemia entonces todo eso me parece que es importante dentro de esta parte de contextualización entonces a mí me parece que el libro es muy hábil en abordar estos temas como tú decías elige varias dimensiones para analizar y deja de lado otras en torno a las cuales pues ahora mismo todavía no hay evidencia empírica pero que probablemente pueden ocupar otro volumen por ejemplo un tema que está latente a lo largo de todo el trabajo es qué coste electoral va a tener esto algunos se han aventurado a decir que va a haber un voto de castigo lo cual no está del todo claro si vemos cómo ahora vuelvo sobre esto si vemos cómo la pandemia está afectando de muy diferente manera al liderazgo y al apoyo que reciben los presidentes en los distintos países entonces yo creo como digo que es muy hábil el libro en estudiar esos temas de los cuales ya hay evidencia empírica o se puede ya reflexionar y dejar de lado otros temas para un momento en el que tengamos más perspectiva podría comentar aspectos muy específicos del trabajo pero yo creo que por continuar un poco con la reflexión de mis colegas yo creo que es interesante ver algunas cuestiones que surgen en los diferentes capítulos Salvador hablaba del tema de la capacidad del Estado es verdad que América Latina se ha sometido a una especie de test de estrés hemos leído muchas veces que el Estado es incapaz en muchos países para implementar políticas que tiene dificultades para ejecutar presupuestos sus gobiernos y aquí es donde llega la hora de la verdad y la pandemia lo que pone de manifiesto es precisamente lo que decía Salvador esa capacidad de clasificar a los países en más capaces y menos capaces a la hora de enfrentarse a la pandemia y aquí se ve un poco en los capítulos del libro dos ejemplos opuestos Bolivia frente a Uruguay sería como con la lectura de los capítulos nos queda claro que Uruguay sería un ejemplo de país capaz de dar respuesta de una manera ágil a la pandemia me gusta mucho eso que comentaba Salvador respecto a a la carencia de un sistema de salud público en los países latinoamericanos y como esto ha podido condicionar en Europa en España y como no lo ha hecho en América Latina pero sin lugar a dudas esta pandemia también está poniendo de manifiesto y esto se encuentra en el trabajo como hay que replantearse la decisión que en muchos países se dejó a un lado por imposible de no tener un sistema de salud público ¿cuáles son los riesgos de esto? Otro de los temas que se aborda en el trabajo en los distintos capítulos y que a mí me ha gustado mucho es como la pandemia ha supuesto etapas en las respuestas que dan los gobiernos y esto se ve muy bien en el capítulo de Chile y en el capítulo de México ambos autores comienzan con un diagnóstico un poco pesimista de cómo o negativo mejor dicho de cómo se abordó la pandemia en un primer momento y distinguen algunas fases en lo que es la respuesta de los gobiernos y de los presidentes al respecto un tema interesante y doloroso yo creo que es el de la corrupción y esto se ve muy bien en el capítulo de Paraguay y también se podría mencionar para el caso peruano por ejemplo cómo las prácticas de corrupción las tramas de corrupción hacen que el presupuesto que se podía destinar a facilitar o suavizar los efectos de la pandemia al final no revierten la propia ciudadanía entonces muchas veces se habla de corrupción y aquí yo creo que en el libro está muy bien traído a los casos cómo este factor destruye el ejercicio la respuesta de los gobiernos en países como Paraguay según nos cuenta el autor del trabajo sobre el caso paraguayo otro de los temas también es la cuestión de los conflictos entre el gobierno central y las regiones y esto se aprecia muy bien en el capítulo dedicado a Brasil la tensión entre el gobierno federal y los diferentes estados entonces es interesante cómo la pandemia de alguna manera pone frente al espejo muchos de los temas de los cuales los especialistas en la región escriben constantemente claro lógicamente daría para para sendos volúmenes cada uno de estos de estos temas y yo según leía toda la reflexión respecto a los discursos de los líderes y te escuchaba a ti Salvador hablar de esta cuestión me preguntaba cómo Churchill por ejemplo habría hecho sus discursos a propósito de la de la de la pandemia porque quizá la pandemia lo que lo que está dejando es bueno sí algunos discursos un poco pomposos pero muchos presidentes que han elegido un registro muy plano yo creo lo que pasa es que en el medio de todo eso pues vemos algunos rasgos populistas que son interesantes de analizar bueno para ir concluyendo quiero recuperar dos ideas adicionales una la que comentaba antes del voto de castigo y en este sentido el trabajo sobre Nicaragua quizá es el que más se aventura a señalar que puede puede aunque a lo mejor esto es más un deseo que una una realidad no lo sé puede que que esta sea una oportunidad política la pandemia sea una oportunidad política para para un cambio para para una alternancia en el en el caso nicaragüense y el autor establece un paralelismo con el terremoto del 72 en Nicaragua que desgastó mucho el al régimen de Somoza y finalmente como decía este este libro bueno pues nos muestra que hay islas islas en lo que se refiere a la gestión de la pandemia y al éxito de la pandemia y en ese sentido bueno pues podemos encontrar algunas recetas sobre el caso uruguayo que a mí me han parecido realmente interesantes en las conclusiones y que ahondan un poco en lo que Salvador ha comentado en la existencia de un sistema de salud fortalecido o la coordinación de los sectores públicos y privados en la gestión de la pandemia o el apoyo de institutos estadísticos para realizar test aleatorios en fin una serie de factores que nos pueden servir para Europa también entonces Uruguay sería una de esas islas Cuba sería otra de esas islas según lo que nos relata el autor por razones diferentes y ahí bueno pues es la riqueza de la comparación que han planteado los editores y Costa Rica también sería otro de esos países había dicho que eran solo dos temas pero se me ha olvidado profundizar un poco en esta cuestión del liderazgo porque me parece que es muy interesante un liderazgo en en un contexto de pandemia podríamos pensar que es difícil tener una buena respuesta como gobierno son muchos los retos entonces en principio uno podría pensar que desgasta pero el texto de Costa Rica nos sugiere una reacción contraria como con un término anglosajón habla de cómo los ciudadanos abranzan la bandera y eso sirve para fortalecer el liderazgo del presidente entonces probablemente nos enfrentemos a escenarios donde veamos un voto de castigo y escenarios donde se fortalezca el liderazgo y aquí el trabajo de los investigadores será determinar qué condiciones son las que han facilitado uno u otro desenlace y entonces en ese sentido el trabajo y con esto concluyo pues es estupendo además porque es como un texto completo de posibles hipótesis a las que se pueden enganchar los investigadores para trabajos futuros muchas gracias muchísimas gracias Leticia ha sido interesantísimo tu análisis de todo el texto yo creo que todos coincidimos en que ahora mismo no solo en América Latina sino a nivel global todavía no sabemos realmente el costo político que va a tener la pandemia en cuanto el coste electoral en diferentes países ni siquiera está claro ahora mismo que el coste ha podido tener en las recientes elecciones en Estados Unidos el país con mayor porcentaje de muertos ni siquiera está claro esto cuál ha sido digamos el impacto de la gestión de la pandemia en los resultados y bueno lo iremos viendo lo iremos viendo también en diferentes países y es cierto que hay que hay una diferencia entre los países que cuentan con medios y han tenido una buena dirección una buena dirección política y digamos una coherencia o una colaboración con las distintas entidades del país y en cuanto a si han reforzado los liderazos no pues esto último que has estado comentando también en el caso de Uruguay de Costa Rica etcétera pues lo mismo podríamos pensar también en China como aunque es todavía pronto todavía faltan datos empíricos todavía quizás precipitado pero sí ya hay algunas observaciones que apuntan a que la propia gestión de la pandemia y el modo en que se ha dirigido ha podido fortalecer el liderazgo político en China clarísimamente lo que tú has dicho de abrazarse a la bandera no no nos queda mucho tiempo pero a mí me gustaría concluir con dos preguntas para 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 el profesor Alcántara y el profesor Martí Puch la primera la primera es que los dos han comentado que el libro cerró su estudio su etapa de estudio en junio y me ha parecido entender que que algo algo importante se ha quedado fuera ¿no? del desarrollo de estos meses entonces me gustaría saber que que ha pasado de junio aquí que debería significativo que quizá debería haberse incorporado en el libro y por último son dos preguntas que os hago que os hago a los dos si del análisis que habéis hecho en estos 19 países latinoamericanos y en esas cuatro categorías teniendo en cuenta también vuestro análisis que parte de esas condiciones previas en cada uno de los países si sois capaces de aventurar algún cambio social o político previsible para los países latinoamericanos Si te parece Salvador hablo yo y luego hablas tú Vamos a ver a 30 de junio en nuestro capítulo de conclusiones señalábamos sobre todo tres grandes ejes ¿no? Uno se acaba de citar aquí que es el tema del liderazgo ¿no? Y señalábamos en qué medida más que el liderazgo la personalización de la política iba a ir en aumento en claro aumento y yo creo que eso se ha demostrado por ejemplo los últimos datos a propósito de la primera vuelta de las elecciones municipales en Brasil que se celebraron el domingo 14 me parece muestran muestran que si bien los candidatos que el presidente Bolsonaro apoyaba lo han hecho han tenido malos resultados los datos de opinión pública de Bolsonaro son razonablemente buenos se mantiene bien dentro de que Brasil sea uno de los casos catastróficos de América Latina sin embargo el liderazgo de Bolsonaro parece estar reforzado algo similar en un contexto muy distinto se puede ver en el caso de Colombia y esto me permito hacer una también una observación a propósito de lo que habéis señalado del impacto que esto pueda tener en los procesos electorales de ahora del año 2021 es que es difícil proyectarlo porque en tres países como Ecuador Perú y Chile el presidente actual no se presenta o bien porque no puede o bien porque no se va a presentar entonces no se va a poder valorar si lo hizo bien o lo hizo mal porque va a haber nuevos candidatos otra cosa es en otros niveles del 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 Estado sobre todo me refiero en el nivel municipal como de bien o de mal lo estén haciendo las autoridades municipales ese era el primer punto el segundo punto que yo creo que sigue en la misma dirección lo que avanzábamos es que el Estado es un tema que ha vuelto digamos que el Estado está en la agenda y de alguna manera diríamos los supuestos y las políticas del neoliberalismo que invadieron la región o algunos países de la región durante 20 años yo creo que están echando marcha atrás y la tercera cuestión que eso también parece que es inequívoco porque eso eso es de alcance no solo latinoamericano yo creo que es de alcance global son los cambios en la sociedad los cambios que ya estaban que ya estaban ahí por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y que evidentemente se han acentuado enormemente o sea un ejemplo de ello es esta presentación que estamos haciendo en línea y que esto yo creo que ha llegado para quedarse y es un cambio que me parece que es irreversible pero además de eso también son cambios en actitudes y en comportamientos políticos es decir en qué medida el voto en línea en qué medida la participación política en línea la rendición de cuentas en línea etcétera se van a incrementar yo creo que eso está ahí y que será posiblemente sea uno de los grandes activos de esta desastrosa época en que estamos viviendo muchas gracias Salvador hola pues bueno yo siguiendo un poco lo que ha expuesto el profesor Alcántara tengo la sensación de que en el libro se termina en junio pero apuntamos en gran medida aspectos que luego han ido apareciendo pero los apuntamos y evidentemente hay cuestiones como por ejemplo el tema del malestar y protesta dijimos Chile Ecuador Colombia Argentina previa justo previo a la pandemia hubo estallidos de protesta la pandemia digamos los encierra y efectivamente lo que hemos visto en Chile lo que estamos viviendo en Perú es decir un tema es apuntamos malestar pero evidentemente no llegamos a ver cómo este malestar se manifiesta yo creo que esto es interesante igual que por ejemplo apuntamos que después de un periodo de cerrar filas frente al presidente argentino los últimos meses y semanas ahí digamos la polarización digamos está exacerbando por lo tanto se apuntan elementos que luego en su concreción evidentemente no la recogemos pero yo creo que esto tiene que ver en gran medida a dos cuestiones que creo que son importantes y que en el libro se apuntan lo que no sabemos es la concreción se apunta una cuestión clave y es que con esto empezamos en el libro de que se llama crisis y política en América Latina porque más o menos pensamos que el impacto de la COVID generaría una coyuntura crítica en la región pensando como coyuntura crítica ese momento en el que los la no es perdió bueno son los problemas de impacto que va más allá de una década o dos o tres por lo tanto en ese sentido Por otro lado, podríamos decir que creemos que es una coyuntura crítica y eso es parte de la hipótesis. La segunda cuestión que creo que es muy importante y es que también respecto al liderazgo, apuntamos que el liderazgo es muy importante, pero uno de los elementos claves para que un liderazgo sea efectivo es las políticas que se han llevado a cabo la última década como mínimo. Por lo tanto, el liderazgo es al final cautivo de lo que hicieron en mandatos anteriores presidentes que quizá ni son de su formación partidaria. Por lo tanto, decirlo de alguna forma, que los liderazgos se sostienen siempre en una base infraestructural del Estado y eso es muy importante cuidarlo. Y luego, que es una coyuntura crítica aquí y en América Latina y en muchos lugares del planeta porque tenemos la sensación de que las decisiones que se tomen van a tener un impacto que va a perdurar con mínimo una década o dos. Digo. No sé si no, digamos, hay mucho, de cada uno de estos hilos podríamos continuar exponiendo, podrían salir más cosas, ¿no? Pero así a nivel de síntesis yo creo que son parte de las hipótesis. Pues muchas gracias, Salvador, Manuel, Leticia y gracias por el trabajo que han hecho todos los otros que han colaborado en este libro. Yo creo que una de sus grandes aportaciones, la ha señalado perfectamente Leticia, es la capacidad de ensanchar el campo de trabajo, de haber abierto un área en el que van a ir surgiendo datos que van a ser objeto de estudio. Y vamos a despedirnos ya. Muchas gracias a Casa de América por organizar otro acto destinado a conocer mucho mejor la realidad latinoamericana desde España. Y buenas tardes a todos. También digo buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.